A la hora de comprar una marca alternativa de grifería, no es sólo el precio y el diseño lo que determina la decisión. Lo importante es el respaldo de una empresa que tenga trayectoria en el mercado, que trabaje con materiales nobles y durables, y que le brinde a usted una red de distribuidores con experiencia en el rubro. Tenga en cuenta que la renovación de grifería en su casa o negocio no se hace de un año para el otro. Es una inversión a largo plazo. Confía en nosotros y elija nuestros productos publicados. Sólo vendemos productos altamente confiables.